Pues aquí, vamos a ir poco a poco pues con ustedes, avanzamos. San Agustín de las Arenas, así, ok. Ok, bueno pues vamos entonces, nos vamos con el siguiente temita, con ese temita que nos dice allá, algo rancherito para bailar, y nos dice, allá. Y vamos a bailar muchachos, bonito, bonito, agarra su parempita, ahí vamos a ir, vamos a todos ustedes, ¡oh! ¡Ándele! ¡Joder! ¡Joder! Vamos a ir, si nos sigo más, como a decirnos, la cabeza y el mundo, que me amarró, Que el ángel trata de la tierra para matar La vio con espanto por mi maldito sol Que el ángel trata de la tierra para matar La vio con espanto por mi maldito sol Quisiera envenenar y darle la existencia Porque en esta de la creencia que le iba yo a contar Así va a ir a la gente Para visitar las arenas hoy Ahí vamos, ahí vamos Buscando tu amor Te quiero más que yo Te ademuncio y te adoré hasta la muerte Pidele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo A un devolución A un devolución Pero sin sustentar creer Es el Señor glorioso Y deseos de invaderte Pidele adiós ¡Gracias!